¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a SAP News, donde revisamos los temas más destacados de la semana de Startup Chile. Y ya cerraron las postulaciones a Startup Chile. Este martes 3 de febrero, emprendedores de todas partes del mundo pudieron enviar sus formularios para ser parte de este programa. Para aquellos que no alcanzaron a postular, les cuento que el próximo proceso se abrirá el 5 de mayo del 2015. Y para aquellos que enviaron sus formularios, les cuento que durante la segunda semana de abril de este año estaremos anunciando los 100 ganadores del primer llamado del 2015. Te invito entonces a que estés atento al blog de Startup Chile y a todas las redes sociales donde estaremos anunciando nuevas noticias del programa con relación a esta convocatoria. Y ahora les cuento que altos ejecutivos de la empresa Airbus, específicamente del área de Defensa y Espacio, llegaron a nuestro país esta semana. El objetivo, mejorar su cultura interna recogiendo experiencias de empresas nacionales. Luego de una evaluación interna que terminó por calificar su cultura como muy estructural, algunos directivos destacaron la importancia de generar innovación y liderazgo dentro de su empresa y así prepararse de mejor manera para competir con otros gigantes que están despertando la industria aeroespacial, como son China y Google por ejemplo. Para realizar una mejora eligieron a Startup Chile, que fue considerado un referente en estas materias. Los integrantes de la comisión tuvieron la posibilidad de conocer a emprendedores del programa de Corfo, con quienes compartieron experiencias a través de charlas, talleres y mentorías durante todo un día. Ya llegamos al final de este capítulo, recuerda compartir esta edición en las redes sociales para hacer llegar el emprendimiento a todos los rincones. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.